Llegó, está acá René o Ryan, aplausos para él, René, besos para la televisión también. Qué bueno tenerte acá. Hola René, muy bien, muy bien. Bien verte también. Qué bueno que vení, espérate que se cayó el micrófono. Qué bueno que estás acá René. Bueno, el año pasado, ¿te acuerdas que tuvimos esa conversación con René? En agosto, en agosto. En agosto del año pasado que nos contó el tema de salud, que estabas enfrentando dos cánceres súper potentes y ahora estás, recuperaste peso, te ves muy bien y yo sé que te sientes muy bien René. Me siento increíble, estoy contento, estoy con ánimo, estoy con energía, estoy con una nueva vida. Pero es increíble que la gente no sabe, yo todavía no estoy sano del cáncer. No. No, yo no estoy sano, es decir, el cáncer todavía persiste en mi cuerpo, pero va en retroceso. Que es algo que es inexplicable porque un cáncer linfático, un cáncer de hígado, ya uno lo despide nomás. Es decir, hay que esperar que uno se entierre como se entierran los enfermos de cáncer. Chupaditos, delgaditos y se quedan dormidos. No es mi caso. Yo ya tengo claro que el cáncer se va a ir de mi cuerpo, no sé si este año, yo espero que este año. Y tratando de transmitir esto, pero a la gente, pero yo necesito decirle a la gente, porque muchos dicen, me salvé. No, yo no me salvé, voy en camino A. Pero la señal es que estoy increíblemente bien, volví a ser el mismo de antes. René, eso es lo que nos interesa que tú transmitan, transmitan. ¿Qué te hace a ti diferente? ¿Cuál es tu actitud que te hace diferente para enfrentar esta enfermedad que te tiene así de bien? No solamente físicamente, sino que con una fortaleza espiritual que hace la diferencia. Mucha gente, yo quiero decir, me ha pedido el teléfono René, personas con cáncer que necesitan de su apoyo, que necesitan de su fuerza, porque es muy difícil. No solamente para la persona, sino que también para la familia. Gracias. Conéctate con nosotros, quédate esta mañana, porque la idea es generar esa conversación entre ustedes y René, porque yo estoy segura que las palabras René pueden hacer la diferencia. Hay una nota y luego seguimos conversando. Vamos a ver. Él es René O'Ryan, el ex marino, considerado un hombre de hierro. El rostro de realities, el instructor que se ganó el cariño de Chile por su actitud afable y humana. El mismo que estando en el mejor momento de su vida, en diciembre del 2016, le indican que tiene un cáncer al esófago. Estaba en la mejor etapa de mi vida, venía de un viaje de Europa con mi señora y mi hijo, y ahí partieron las molestias que se daban tarde, mal y nunca. Cada vez que comía carne, una vez a la semana, sentía cómo transitaba la carne hacia el estómago. Ya. Y esto se fue haciendo cada vez más, más continuo y cada vez más seguido, hasta que un día dije, la carne me está haciendo mal. Ya. Para con la carne. Y en un viaje a Perú, en un almuerzo con un amigo, me dio con el arroz. ¿Comiendo arroz sentiste mi amigo? Comiendo arroz, sentí que aquí no pasaba. Así que llegando a Chile dije, algo tengo. Su vida cambia por completo, pero mantuvo la calma y se prometió dar la pelea por su pequeño hijo y esposa. La verdad que el shock duró 10 minutos, en mi caso. Porque Renécito se acerca, llegamos a la casa y me hace una caricia no normal. Así como, como apapachando, como diciendo, papá, esto ya va a pasar, se quiebra Marta, me quiebro yo ante la situación. Pasaron 10 minutos y dije, a ver, perdón, aquí nadie está muerto, nadie me ha desahuciado. Yo, doy gracias a Dios que esto me pasó a mí y no lo tienes tú, no lo tiene mi mamá, no lo tiene mi hermana, no lo tiene mi amigo o la gente que yo estimo. Creo estar preparado para esto. Así que, entremos a la aventura. Tras eso empezó a realizar diversas terapias y a preocuparse de su alimentación. Hasta que en el 2017 le descubren un nuevo tumor en el hígado. Le dieron un año de vida. Se lo prometí a mi hijo, se lo prometí a mi familia y se lo prometí a todos mis amigos. Voy a encontrar la cura y voy a salvar a mucha gente. Sin embargo, René no se sometió a los tratamientos convencionales y hoy su caso es considerado un milagro. ¿Cuál es el secreto de su sanación? Ha indicado que el método para ganarle al cáncer es 50% emocional y 50% basado en la dieta alimenticia. René actualmente se ha redescubierto sus afectos y amores. Se sienta agradecido y pleno porque definitivamente vive como nunca antes. Bien, ahí está la nota introductoria de lo que le pasa a René. Desde que se detecta el cáncer, pero tú has estado tomando decisiones y has vivido momentos que son súper claves. Porque incluso hiciste quimio y dices que fue el peor minuto también de tu enfermedad. Entonces cuéntanos un poquito, René, para ir contextualizando. A ti te detectan el cáncer y qué es lo primero que pasa contigo y qué pasa con tu vida familiar también. Bueno, lo primero que pasa es que se te viene un peso enorme porque yo dije que aquí nadie me va a sostener. Yo tengo que sostener al resto. Es decir, no quiero que sientan pena por mí, sino que al revés. Se sientan tranquilos de que yo sé que voy a salir adelante, así que necesito solamente buena energía y buena vida. Este es un medallón que yo siempre llevo en los momentos difíciles. Un buzo. Un buzo. Un buzo porque... Ay, pues púelo ahí para que muestrenlo. Ahí está apareciendo en pantalla. Que está en una cadena de buque. El hecho de yo ser buzo táctico creo que fue la clave de que yo nunca decayera ni nunca sintiera la debilidad de lo que le pasa a una persona que le dicen tienes cáncer. El cáncer es una célula mala, pero no inmortal. Y hay que entenderlo así. Pero hay que entender el cáncer. Hay que saber por qué lo tengo yo, por qué lo cargo yo. Gracias que me cayó a mí, porque me muero si le hubiese pasado lo mismo a un ser querido, a mi señora, a mis hijos. Entonces, qué bueno que fue en mi persona, en mi cuerpo. Entonces, cuando uno ya asume esta enfermedad, sin miedo, uno se prepara. Entendiendo que tengo una probabilidad de vida de un 15%, porque era un cáncer terrible que tenía. Y al ir avanzando y darte cuenta que se puede, conociendo la enfermedad, tú te das cuenta que te puedes parar. Y hoy día estoy parado como si nada. Yo no tengo dolor, Raquel, no sufro de fiebre, no tengo cáncer inflamado. Has sufrido de peso. Estoy gordo, estoy gordo, mira. ¿Cuánto subiste más o menos de la última vez que no subiste? Porque estabas delgado. Yo creo que unos 15 kilos o más. 15 kilos. ¿Por qué tú dices que lo que llevas colgado, que es ese buzo, te ha ayudado a enfrentar la enfermedad? ¿En qué te ha ayudado? Raquel, ser buzo táctico... ¿Qué significa para el común de la gente? Es una persona que la entrenan a todos los límites, a superarlos, a darte cuenta que tú eres capaz de ir más allá de lo que tu mente dice, no puedo más. Como uno no se prueba, los buzos tácticos van un poquito más allá y más allá y te vas dando cuenta que los límites no existen. Para mí la muerte es algo que va a ocurrir, ¿cuándo? No sé, no lo veo, no ahora. ¿Tú le quieres miedo a la muerte? No, para nada. Ah, eso te quería preguntar, ¿tu miedo a la muerte no existe en el fondo? No existe el miedo a la muerte. Perdón, en un principio tú te hiciste esquimio, ¿no es cierto? Para enfrentar tu enfermedad. ¿Por qué llegó un momento y tú dijiste, no más, no más, no me hago más quimio? ¿Por qué? Porque para mí no era lógico que yo llegara parado como estoy ahora y en un mes estoy destruido, estoy débil, no tengo fuerza. O sea, yo cargaba una maleta, 10 pasos y yo pensaba que se me iba a parar el corazón y decía, no, esto no es normal, esto no es producto del cáncer. Esto es lo que me están metiendo para tratar de frenar al cáncer, no para matarlo, para frenar que no avanzara. Dije, no, ese no es el camino. Así que dije, no más y paré en febrero. Perdón que te interrumpa, René, yo creo que eso marca ahí un punto. Un antes y un después. Totalmente, porque finalmente la quimio y la radio es la gran esperanza para la mayoría de las personas que están con cáncer y para su familia. O sea, cuando tú dices, yo me voy por el carril de al lado, finalmente es una decisión tuya, pero que tu entorno familiar te la debe haber cuestionado. Sí, sin duda, sí, mi señora, cuando yo dije, yo no me hago nada más, yo no sabía lo que estaba haciendo, yo sentía mi cuerpo y dije, no puede ser que yo hoy día pese nada. ¿Cuánto llegaste a pesar? 62 kilos. ¿Cuánto pesabas antes? 80 y tanto. De músculo. Hoy día estoy 90, sin músculo. Súper. Creo, bueno, tengo músculo. O sea, en el fondo, por último, el tiempo que te quedara de vida, tú lo querías vivir con una buena calidad, disfrutando. No, yo quería pelear esta lucha, pero yo pelearla, no creería una persona y me contaminara, porque a la larga yo partí cuestionando todos los tratamientos que hoy día nos da la medicina alópata o convencional. Sí. Y después de estudiar, estudiar, me di cuenta que lo que estaba logrando era envenenarme. Sí, pero espera, ya, tú lo tenías claro, porque estudiaste y dije, esto no, para mí esto va a ser veneno para mi cuerpo. Sí, que es una decisión súper personal. Súper personal. Ya, tu familia se la jugó por ti, pero después, ¿qué pasa cuando te enfrentas a la medicina? Porque tú eres como un antisistema. Totalmente. Sí, un asistema. Sí, lo sé, pero... ¿Qué te dice un doctor? Porque finalmente un doctor, tú no llegas a decir, sabes que yo no me voy a hacer ni una aquí ni una radio, porque la gente te está viendo ahora, entonces... Es que eso es interesante porque cuando a mí me dicen, te quedas con tratamiento ocho meses, a lo más un año, y me lo dicen dos verdaderos eminencias en Chile, yo dije, ok, si me quedas hace tiempo, no quiero morir como yo lo he visto. ¿Eso con quimio y con radio? Con quimio, no, quimio, solamente quimio, ya había tenido radio. Y te dije que te quedan ocho meses. Claro. Y ahí fue cuando tú tomaste la decisión. Y ahí tomé la decisión de no seguir. Es decir, FAMUCHO era una locura, de hecho salieron en pantalla diciendo que yo estaba mal, pero cuando tú miras al lado y tú ves cómo evolucionan las personas que se someten a eso, y cuántos se salvan, hay que cuestionarse más. Y ahí sabías ya lo que ibas a hacer, ¿tenías un camino claro o simplemente dijiste... No. No, este es el... tengo claro que no quiero este camino. Lo único que tenía claro es que yo no quería eso. Lo que pasa es que tú estás poniendo algo ahí que es clave, porque llegan dos doctores que son eminencia y te dicen, te vas a morir en menos de un año. Porque además me imagino conociéndote que tú dijiste, dígame la firma aquí, no venga con cuentos, dígame la... Es que ni siquiera fue así. Ojalá me lo dijeron al tiro. Al tiro. No hay nada que hacer. Lo que digo cuando te dicen, no hay nada que hacer. Claro, tú dices, por último, hacer la quimio, que me va a alargar tres, cuatro meses más. O sea, pero después, uno sabe lo que pasa con la quimio porque en el fondo te mata todo. Sí. Y aquí es súper importante que lo que tú digas, esto te ha servido a ti y le puede servir a mucha gente. Pero eso no quiere decir que mucha gente también no tome el camino tradicional porque eso es súper... No le sirve a todo el mundo. Tú dijiste ya, no. ¿Qué pasó con tu... porque tú lo dijiste a mí. ¿Qué pasó con tu mujer, por ejemplo? Con Marta. Con Marta. ¿Qué pasó cuando tú le dices eso? Bueno, yo creo que fue el periodo más duro para ella porque no dormía, pensaba que me iba a morir. Yo miraba hacia el lado, estaba despierta, era las tres de la mañana, estaba despierta, las cinco de la mañana y seguía despierta. Entonces no dormía y semana entera, un cabro chico, ¿por qué no estar preocupada? Y yo le dije, tranquila, estoy mejor, cada vez me siento mejor. Porque lo que yo hice, en resumen, después entendiendo qué es lo que hacía una medicina, que es, tú lo dijiste, mata todo. Pero ese no es el problema. El problema está en que al matar todo lo bueno y todo lo malo, tu sistema inmunológico colapsa. ¿Se deprime? Ahí está la clave de todo, sistema inmunológico colapsa, por eso andan con mascarillas, se les cae el pelo, con un resfriado se pueden morir. Y dije, no, ahí está el foco, potenciemos el sistema inmunológico. ¿Cómo? Debo nutrirme perfectamente. Y me parten cayendo cosas del cielo, por eso digo... ¿Pero conociste a alguien en particular? Dios es grande, la gente que reza por mí son tanta la cantidad. Y dije, esto me cayó del cielo. Y me llegaron unas cosas, unos sobres. ¿Qué es lo primero que te pasó? Que tú dijiste, o es destino, o es Dios, esto está marcado para mí. Yo creo que las personas, porque me van apareciendo angelitos, gente que... Porque yo he hecho muchas cosas. Una de esas cosas, y lo cuento porque no lo he detallado en ningún programa, un día se me acerca una persona y me dice, ¿sabes? Yo te quiero dar una mano. Y quiero que vayas a mi consulta y te preste a que yo te vea y te analice con unas maquinarias alemanas. Para variar alemanes. Ah, los alemanes son buenísimos. Para variar alemanes. Buenísimo. Y me hace un escaneo en mi cuerpo. Biomagnetismo. Sí, biomagnetismo. Y la cosa es que me dice, oye, pero tu esófago está bien, y tu estómago está bien, pero tu hígado está mal, cáncer está en tu hígado. Y yo dije, no, no puede ser. Esto antes que te dijeran que estaba en el hígado. No, esto ya fue, era junio, por ahí. Ya. Cuando ya habías decidido... Yo no sabía todavía que estaba en el hígado. Ya, pero habías decidido ya dejarla aquí en la terapia y todo. Ya había dejado. Entonces, me hace este chequeo y te lo muestran gráficamente. Y a los dos días me correspondía un PET, que fue el PET que yo llevé y me dijeron, no te queda nada de día. Y en el PET me aparece que mi esófago estaba impecable, mi estómago estaba impecable, y ahora el cáncer está en mi hígado. ¿Viste? Que no puedo creer esto. ¿Cómo una máquina me dijo lo que tenía? Vamos a los médicos, los médicos me dicen nada que hacer, y parto entrando en una secuencia de cada vez... Perdón, pero de hecho, ¿saben qué? El biomagnetismo no se puede mezclar con la quimio, son dos caminos. Es que la verdad... O te hace biomagnetismo o te hace quimio. Es que la verdad, Panchita, te voy a ser súper franco, eso es lo que dicen los médicos. Pero el biomagnetismo o bioscáner o bioquinesalud, lo que hace es chequear tu cuerpo cómo se conectan las células. Somos electricidad, entonces cuando hay un cortocircuito, esta célula no está funcionando, está aislada. Entonces lo que hace después es tratar de que se conecten nuevamente, de que se corrija el camino a esta célula. Y así he visto cómo mi enfermedad ha ido evolucionando. Pero cuando te dicen, te queda hasta un año de vida. Sí. Porque muchas personas a lo mejor tienen un límite de tiempo, les han dado un límite de tiempo por el cáncer o por otras enfermedades. Y conozco un caso de una persona que nunca se puso, estando en la clínica, nunca se puso la bata de enfermo, siempre usó ropa. ¿Qué le digo? ¿Qué sí, o sea? Usted luego no se nunca usó, nunca usó bata de enfermo, usó ropa, vestido. Yo me voy a curar, o yo no tengo esto, o yo voy a salir adelante. ¿Tú nunca te sentiste en ese momento enfermo, enfermo de cáncer? ¿O sí? ¿Qué tanta diferencia hace sentir que uno de verdad se va a morir o no? A la vuelta de la pausa, seguimos hablando de esto y manda tus preguntas. Nos interesa mucho que se genere la conexión con nuestro invitado y René O'Ryan. Nuestro hashtag, bienvenidos 13. Seguimos hablando con René O'Ryan y su milagrosa lucha para combatir el cáncer, que seguimos conociendo luego aquí en Bienvenidos. La volvemos. Martín, ahora va a explicar. ¿Cómo hacía otro rumbo? Eh, Tonka, Martín y todos los presentes. Yo de verdad hubo una época que estaba para la cagada, porque más o menos te valía nada. Pero yo nunca me sentí enfermo. Entonces me decían, ¿cómo está ahí? La raja. ¿Y cómo está el sentido? Increíble. Pero eso lo decías, ¿de la boca para afuera o de verdad? Es porque lo siento así. Aunque yo estuviera destruido, yo siento... Es una actitud. Es una cosa de actitud. ¿Y será que en el fondo, al haber sido buzo y al haber llevado siempre ir un límite más allá, tus miedos han ido siempre disminuyendo, porque tú sabes que los límites los pone tu mente y eres capaz de sanarte. Y eso tiene como una certeza la vida. Panchita, el único miedo, yo siempre lo he dicho, que a uno de mis hijos le pase algo. Porque ahí yo no tengo nada que hacer. Pero sentir miedo yo, para nada. Si yo jugaba con la muerte, era pan de cada día. Entonces, esto para mí fue mi aventura, fue el probarme, fue el darme cuenta que sí se puede. Y lo digo todos los días, sí se puede. Pero tienes que tú entender cómo juego contra esta enfermedad. ¿Y se puede, pero con ayuda también? Sí, por supuesto. Si aquí hay uno es cuerpo, mente y alma. Y tú tienes que tener esos tres cuerpos súper alineaditos. Por un lado la parte física bien nutrida, por otra parte la parte voluntad de cabeza y la parte emocional, que no haya pena, no haya tristeza, no haya rabia. Tú decías que tú estabas preocupado por tu entorno, porque es como una paradoja, pero tú al fondo estabas tú sosteniendo tu entorno, porque tu entorno solamente está muy preocupado. ¿Qué es lo típico que le pasa a uno? Si tiene un familiar con cáncer, su pareja, un hijo, uno está destrozado por dentro. Y trata de no transmitírselo, pero igual se lo transmite a la persona. ¿Cómo era tu caso? Martín, yo te tengo que contar algo y yo creo que la gente no sabe. Yo creé un correo para ayudar gente. Y cuando salí en el último programa, en una hora me llegaron 2.500 mails. ¿Qué? Imagínate. Hoy día ya van en 4.000. He respondido 1.500. Y nos sentamos con mi señora y vamos viendo cada caso. Y todos son casos de cáncer. Y muchos de esos se logran conectar con Marta, porque yo obviamente no doy mi teléfono, es el teléfono de Marta, y las personas que llaman, muchos no son los que están afectados de la enfermedad. Son familiares. Son los farientes. Los familiares. Y están destruidos. Sí, hijo. Entonces dije, yo no quiero en mi entorno a nadie que esté bajo mí. Esto fue como casi una... Fue una orden. Una orden. ¿Cómo lo hacía Marta entonces? Yo necesito estar bien. Yo necesito estar contento. Si yo los veo a ustedes amargados, me voy a ir a las pailas. Entonces, por favor, mi círculo lo quiero igual de contento que yo. Porque la verdad, no puedo yo sopesar esta carga emocional, esta enfermedad, y a su vez estar a todos tirándolos para arriba. Y es súper importante, porque se acuerda que Mauricio Correa siempre decía que cuando una persona estaba enferma iban todas a llorarle, a llorar sus propias penas, y no en el fondo a darle ánimo a la persona que necesita contención. Bueno, ese es otro pero que gracias a Panchita me diste una entrada importante. Hoy día llega mucha gente a pedirme ayuda. Y yo les quiero decir que yo no soy Jesús, yo no soy el Salvador, yo soy un ser normal que estoy parado porque yo me lo propuse, porque investigué y porque dije, tiene que haber otra alternativa para ganar esto. Entonces la gente quiere entrar y conectarse conmigo, y hoy día digo, hay un límite. Porque ya me ha pasado de tener que hablar con alguien y me voy cargando de la desesperación por vivir, de la pena que siente su familia, y yo me voy cargando de una mochila heavy, y me ha tocado peor que de repente conozco a una persona con cáncer, y los veo que están desesperados y quieren apoyarse en mí, y yo me da ganas de abrazarlos, de entregarles energía, pero soy un ser normal. No da tampoco. Soy un ser que no le puedo dar a todo la grasa de decir, ¿sabes qué? Vamos. Pero hay que poner... De uno. De uno. Y el problema es que la gente está pidiendo, está pidiendo, sálvame. Esto es como cuando tú eres instructor. Esto es algo de uno. Es que esto es igual como cuando tu vida es instructor, yo creo. Ahí sí te acuerdo, pero tú cuando eres instructor no sacas nada con tener a toda la gente a disposición, si es que no están dispuestos a sacarse la mugre y hacerlo por ellos mismos. Eso es, eso es. Entonces yo le digo a la gente, señores, si el cambio viene desde uno, cuando yo digo esto no me la va a ganar, veamos qué podemos hacer. No se entreguen a un solo ser humano que te dice, tienes que hacer este tratamiento. El hecho de que haber sido papá, cuando recién se desencadena esto, ¿tu hijo cuánto tenía, Renesito? El Renesito tenía dos años. Dos años. Mi otro hijo tenía 14, que doy gracias a Dios, pasó el año más duro de mi vida. Lo pasó conmigo, porque se vino a ir a Santiago, a estudiar a Santiago, el Ignacio. Y fue rico porque él vio a su papá que se levantaba, se desconectaba del estómago, agarraba la camioneta, lo iba a dejar al colegio, volvía, me volvía a enchufar. Es decir, él vio todos los, ¿cómo se podría decir? La lucha, sí, claro, la lucha que tuviste. Porque realmente uno no se imagina lo que sufre una persona con cáncer. Pero también Renesito era más chiquitito y también, o sea, estabas recién comenzando a ser papá de nuevo. Así es. Y eso también tiene una motivación diferente. Así es, porque por un lado, mi hija ya grande, universitaria, ya salió. El otro está en tercero medio. Los dos hijos de mi señora, que son como mis hijos también. Pero este cabro chico es mi energía, porque él me daba las gotitas, llegaba con mi bolsito, que yo lo llevo a dos lados. Y me contaba las gotas. Y hoy día toma remedio conmigo. Para él, remedio. Es alimento, son nutrientes. ¿Cómo se tomó él la enfermedad? Pese a que es tan chiquitito, pero qué... Yo creo que era el mejor enfermero que tenía, porque el horario llegaba con el bols. Tiene tres años, cabro chico. Y René, ¿y él sabía lo que tú tenías? Porque hay veces que hay opciones que uno, ay, prefiero que mi hijo no sepa, o prefiero que mi hijo sepa y me acompañe a pesar de lo chiquitito que era. Yo creo que lo mejor es mostrar la realidad. Que crezcan. Pero sin pena. Que es algo que yo le he recalcado a amigos míos que se han ido, que son mis angelitos de día que me acompañan, que yo le decía, no demuestren pena. Porque esa pena la van a cargar sus hijos. Ese sufrimiento que están traspasando... ¿Lo heredan? Sí, pues ese niño se queda con ese recuerdo de por vida, como murió por esta enfermedad. ¿Qué has hecho tú, René? ¿Qué partiste haciendo? ¿Qué fue lo primero que partiste haciendo cuando decidiste, ¿sabes qué? Y a la quimio, no. ¿Qué fue lo primero que... El primer camino que decidiste... El primer camino fue estudiar la enfermedad. Entender que se... ¿De dónde agarraste bibliografía? ¿Qué es lo que hiciste? ¿De dónde trataste? El internet está todo. Mucho está como escondido, solapeado. Y uno dice, ¿por qué esto no se sabe? ¿Por qué esto no lo comentan? Porque la verdad, yo no voy a pelearme con los médicos, porque no soy médico, pero sí a veces los voy a criticar. No puede ser que un médico a un paciente con cáncer le diga, ¿qué puedo comer? Comer lo que quieras. No, sí. Eso, todos los días me llega gente que me dice, oye, el médico me dijo que comiera lo que sea. No, no puede ser. El cáncer se alimenta, y se alimenta de glucosa. Hay otros que se alimentan de ciertas proteínas, otros que se alimentan de ciertas hormonas, pero en lo general el cáncer se alimenta de glucosa. Por ende, si yo le doy glucosa, ¿qué va a crecer? Claro. Él va a invadir. Come mucho, tiene hipermetabolismo, a diferencia de una célula sana. Entonces yo digo, no puede ser que un profesional que quiere sanarme me diga, come lo que quieras. Son esos solos, pero... ¿Y dónde está el problema ahí, consideras tú, en el caso de los médicos, que tratan a todo el mundo por igual, que no se enfocan en la persona? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema encuentras en ellos? Me encantaría entender por qué esos especialistas que sé que han estudiado 6, 7, 8 años, y tienen experiencia, no profundizan en un tema como el cáncer. Todos tienen una definición que es un problema genético que ocurrió en las células, y en la realidad eso es un 10%. El 90% es un problema metabólico que ocurrió en tu organismo que hizo que esa célula sana mutara, en vez de morir, mutó a una célula cancerígena. Entonces, esa célula requiere de un ambiente y requiere de un entorno agradable y requiere que lo alimentes. Entonces, ahí tú dices, ¿por qué los especialistas no tocan esos temas? Eso es una parte, si quieres, científica, pero tú crees también que el cáncer se genera por pena. Por pena, por rabia, por sufrimiento. Sí, yo creo que, por eso te decías, somos tres cuerpos, físico, mental y alma. ¿Y tú tienes claro por qué se generó el cáncer en ti? Yo tengo súper claro por qué, y lo sané, yo me hice constelaciones. ¿Y lo puedes contar? Yo tenía un pero con mi hija, que es mi única hija, la adoro, pero había un pero, y yo creo que ese pero fue el hecho que yo me separé y muy chiquitita ella quedó sin su papá, que era su superman. Tu culpa, en el fondo. Entonces, obviamente, hay cosas, temas que nunca tratamos, nunca sanamos, y a esta altura me vino a repercutir, entonces... ¿Y lo sanaste eso? Sí, por supuesto. De hecho, estuve el fin de semana con ella y una mujer ya... ¿Y hiciste constelaciones familiares, eso? Con constelaciones, sí. Yo creo que esto se gana por todos los ámbitos. Sí, y tener una mujer, no tengo la suerte de conocer a Marta también, una mujer súper apañadora, con una energía especial, con un amor hacia ti. Que yo le decía que gana tener este de muela, porque ella tiene la palabra exacta que yo no tengo. Ella tiene esa dulzura de decir las cosas muy pesada a alguien, pero a ella no le duele, digamos, al que lo está recibiendo no le duele. Yo lo digo y lo destruyo, y después me matan y me tienen odio. Tiene ese feeling que tienen las mujeres. Pero agradecido. ¿Cómo es tu mujer? Porque hay gente que mucha gente no la conoce. Ahí está la fuente. ¿Cómo es tu mujer, maya, lo físico? ¿Cómo es de personalidad? ¿Cómo es? Es una mujer muy emprendedora, muy aguerrida. Yo debo ser súper franco, yo me desaparecí un año. Un año del mercado mundial, de las actividades que yo hacía, y ella tuvo que asumir, y todo ese peso que yo tenía, o carga... Laboral. Laboral. Mediática también. Se la dejé a ella, porque dije, yo necesito desconectarme del planeta, por eso estuve siete meses en silencio hasta que estuve con Tonka, y esos siete meses se alargó un año y tanto, que ella tuvo que sopesar todo, es decir, ser la gerente, la junior, el empaquetador, todo. Porque yo me desconecté, yo necesito estar en una pelea focalizada a esta enfermedad, y ella lo hizo. ¿Y cómo habrá sido ese periodo para ella? Se lo voy a preguntar. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Tonka. Hola, Marta. Qué bueno que estás con nosotros, aquí conversando con tu hombre. Así, así lo veo. ¿Cómo fue ese periodo? Porque René, estás justamente contando lo que pasó contigo también. Porque claro, está la historia del René, pero también está tu historia, Marta. ¿Cómo fue hacerse cargo, no solamente en lo concreto, en lo cotidiano, también en lo emocional para ti, todo ese año? Bueno, fue un año bien difícil, bien complejo. Hoy día lo puedo conversar tranquilamente, y te puedo decir que a la vuelta de un año, y raya para la suma, estoy feliz de mirarlo, de verlo tan completo, tan íntegro, y seguir cada día más enamorada del hombre que conocí, y que lo admiro profundamente a diario. Como te decía, hoy día estoy tranquila, hoy día lo puedo conversar. Fue un año muy duro, yo creo que el vivir la enfermedad al lado de una persona que tanto ama, y que es tu pilar, que es tu centro, te mueve el piso, y te mueve el piso completo, o sea, a todo el mundo, a todo lo que está alrededor. Marta, René, por un lado es una persona, yo diría que tiene rasgos extraordinarios, que salen de lo común, por su historia, por su vocación, por todo lo que ha hecho, o sea, René es campeón mundial, pero estamos de esa base, que es campeón del mundo, es una disciplina que, que para muchos es de locos, porque tú haces, haces salto de paracaidía nocturno, o sea, ya no es cuestión que, no solamente saltar de paracaidía, sino saltar de paracaidía de noche. De noche. Entonces, eso ya es extraordinario, pero sin embargo, tú lo que tú dices, es tu pareja, es tu marido, es tu hombre, y los sentimientos para todos son universales. ¿Tú te acuerdas cuando tú estabas mal por él, y él te decía, vamos para arriba, no decaigas? ¿Nos puedes contar un poquito su momento? Sí, por supuesto, de hecho, yo creo que, las pocas veces que lloré frente a él, fueron con los médicos, o la oportunidad, es que René ha contado, que cuando se nos dan los malos pronósticos, y todas las otras veces lloré a escondida de él, porque obviamente frente a él, había que estar firme, había que estar súper sólido, él no permitía que su entorno estuviese triste, entonces había que estar, a ver, había que contener, teníamos que contenernos mutuamente. Y Marta, cuando, cuando René dice, y toma otro camino, que no es la medicina tradicional, dice, yo no voy a seguir con esto, ¿cómo lo tomaste tú? ¿Cómo viviste tú eso? Y también, ¿cómo le creíste al 100? Porque te jugaste un full, y bien, o sea, cuando apuestan el póker, los jugadores, y finalmente apuestan todos, y están ganando la partida, pero también podría haber sido distinto, ¿cómo tú viviste eso? Sí, bueno, con miedo, debo reconocer que en un principio había mucho miedo, mucha incertidumbre, a que si era el camino correcto o no, porque además, supone que los médicos, son los que te van a sanar, son las personas que a ti te entregan un diagnóstico, y te dicen, este es el camino que debes seguir, y yo creo que a todo ser humano, la lógica te dice que eso es, y ir contra lo que te decía la medicina, ir contra lo que, lo que podían pensar los médicos, era toda una incertidumbre, y obviamente que, yo en lo personal, sentía, sentía miedo, y todavía no estaba tan segura, en la medida que lo fui viendo, que él iba avanzando, que cada día estaba mejor, que efectivamente él se sentía bien, que empezó a recuperar peso, ahí fue cuando respiré profundo, y dije, ya, y vamos por el camino correcto, y vamos por el camino correcto, que increíble, que también sabes que, lo que encuentro tan bonito, es que, cuando te casaste, es súper enamorada, ustedes tienen una relación preciosa, pero además, a veces las pruebas, duras de la vida, no, no siempre hacen, que los lazos, se potencien aún más, pero yo creo que, cuando tú dices, que estás más enamorada, porque, la admiración que debes sentir por René, por el camino que escogió, y cómo lo ha vivido, te lleva como a ese otro escalón, y yo lo percibo, porque es súper admirable, es, sin duda, mira, yo te voy a contar una anécdota, una vez, porque nosotros se bajamos harto juntos, y hacemos muchas cosas juntos, y en una de nuestras charlas, que René hace de coach, trabajo de liderazgo, yo no había tenido la oportunidad, de escuchar una charla de él, escuché la charla, y salgo de ahí, y le digo, me he vuelto a enamorar, porque de verdad, es un hombre que me sorprende a diario, que tiene cautiva siempre, eso es muy emocionante, yo creo que a ti también te emociona escucharlo, sí, lo que pasa es que, Marta me llegó, nuevamente el caballero ahí arriba, me la puso, es muy completa ella, como ser humano, como mamá, como pareja, como amiga, como partner, es sólida, yo creo que, yo requería una mujer, de pelea como ella, porque si no, ya habría estado bajo tierra, que rato, de verdad, o pobre, triste, no, pero no es así, hoy día me siento un hombre millonario, siento que, esta enfermedad me hizo, me hizo cojear en lo económico, pero vamos respirando, estamos súper bien, y creo que, vamos a volver a disfrutar de la vida, como siempre. Y que increíble también lo que dice Marta, que se volvía a enamorar, porque, también es conocido, que muchas personas con cáncer, terminan solos, lo veo, todos los días, los abandonan, pero sabes que, lo veo más, en hombres, que dejan a sus mujeres, que en mujeres, que en mujeres, que dejan a sus hombres, y a ellos les digo, por acá, por esta misma pantalla, son unas vacas, porque cuando, la van a pagar peor, porque creo que, es ahí, donde ese hombre, tiene que estar al lado de su mujer. ¿Qué periodo, cuando lo has visto tú, por ejemplo, que en el periodo, cuando ya están, comenzando, cuando están en la mitad de la lucha, ¿cuándo, cuando se van los hombres? Es que he visto tantos casos, pasa de todo, sí, es que he visto tantos casos, pero es increíble ver, a una persona, con un hombre, con cáncer, que no tiene ningún atractivo, porque yo, voy a ser franco, a mí no se me paraban ni las moscas, claro, no atraía nada, no atraía nada, hoy día, yo volvía a tener mi química, mi sexapil, pero, en el peor momento, ella nunca se alejó de mí, pero los hombres, normalmente, cuando su mujer está en el peor momento, pum, se van, y se desaparecen. Incluso, René, yo conozco varios casos, que en el minuto del diagnóstico del cáncer, no quiero ser como, en ese sentido, como generalizar o sexista, pero, está en la dificultad de enfrentarse, a la enfermedad, al dolor de la mujer, yo conozco un par de casos, que en el minuto del diagnóstico, cierran la puerta, y se van, y yo trabajé varias veces, entrevistando y todo, con una psicóloga, que escribió ese libro, Yo no quiero tener cáncer, ¿se acuerdan? Jennifer Middleton, y, ella decía, la cantidad de mujeres, era estadístico, la cantidad de mujeres, que eran abandonadas, en el minuto del diagnóstico. ese estar casada, con un hombre cobarde, sin pantalones, que no se merecía esa mujer. Yo creo que, más que cobarde, los hombres, desarrollan menos, la inteligencia emocional, que también, una madre, es la que le inculca, la situación, de la inteligencia emocional, de la compasión, de la generosidad, de, no sé, los guías espirituales, una mamá, es más lo que, enfoca eso, en los hombres. aprovechando que está tu mujer ahí, preguntarte, cuando, cuando toma una decisión, una persona, que está con cáncer, ¿cómo se respeta esa posición, que muchas veces, no tiene nada que colocar, lo que dicen los doctores? Porque ya, aquí escuchamos lo que dice René, ya que yo no me voy a hacer quimio, tomé la decisión, voy a tomar otro camino, pero uno que está al otro lado, me imagino que decir, ya, no vamos a apoyar, pero también, ¿sabes qué? No, haz lo que dicen los doctores, los doctores estuvieron 8 años, 9 años, 12 años, muchas veces especialidades, para que te digan una cosa, y tú que ni siquiera, estás recién descubriendo la enfermedad, vas a tomar otro camino, ¿cómo fue tu caso? Te pregunto a Marta, por si acaso, que no sé si no está escuchando, pensé que te lo estabas preguntando a René. No, te pregunto a ti, en tu caso, ¿cómo fue con respecto a lo que te dijo René? Porque también es un balde agua fría. La verdad es que, como te dije en un principio, con miedo, pero ya luego acatas, acatas, y en la medida que yo lo fui viendo, que él iba repuntando, me fui tranquilizando. Así que, además que, ¿sabes qué? En ese momento, si bien hay mucha incertidumbre, el trabajo emocional que tienes que hacer contigo, con lo que está a tu alrededor, yo lo que menos podía era ir en contra de su voluntad, y lo que menos quería era ir en contra de su voluntad. O sea, en el peor de los escenarios, esto no resultaba, yo quería estar, y estar con la tranquilidad, de que había estado 100% apoyando. Entonces, no había mucho más que cuestionar, no había mucho más que preguntar, había que seguir, y seguir el camino que él estaba tomando. En tu juicio, ¿cuál es el comportamiento que tiene una persona, en este caso una señora, un marido, un hermano que acompaña a una persona que está con cáncer? ¿Cuál debe ser el comportamiento? A ver, es que el comportamiento, o más que el comportamiento, Martín, yo creo que es la actitud, exacto. Es el querer estar, es el querer apoyarlo, el querer acompañarlo. En un momento de tanta edilidad, debilidad, y de tanta inestabilidad emocional, lo que menos quieres, es sobrecargarte con otras, con otros problemas. Yo creo que uno, en ese momento como compañera, solo tiene que estar apoyando, solo tiene que acompañar. El enfermo, o la persona que vive la enfermedad, la vive de una manera, y nosotros la vivimos, de manera distinta, porque estamos, desde atrás mirando. Y eso no quiere decir, que sea menos, o que sea más. Simplemente tenemos mirada distinta. Y en eso, lo único, creo que le puedo aconsejar, y transmitir a las personas, es que apoyen a su pareja, o a su mamá, a su hermano, quien sea, quien vive el cáncer. Con conciencia. Entendiendo que además, en el caso de René, no era, una locura, la que él quería hacer. No, que tenía mucho sentido, más allá de lo que decía la medicina. Me hacía mucho sentido, la decisión que él estaba tomando. Oye, y además, Marta y René, porque René en comercial, nos ha contado, ya me dijo que te tenía que llamar, así que ya te voy a hacer varios pedidos, después. Pero, en el bolso tiene René algo, que dice que es revolucionario, que nos queremos, estamos todo el rato pidiendo, que muestre lo que tiene en el bolso, no lo quiere mostrar. Así que ahora lo tienes que mostrar a René. Te lo paso. Ya. Estábamos todas pidiendo, algo tiene, no sabemos qué. Lo que pasa es que, me cayó el cielo, como tantas cosas he contado, un amigo, que estaba introduciendo, unos alimentos orgánicos. Una persona que está con cáncer, una persona, no solamente con cáncer, cualquier enfermedad, o una persona sana, debida comer orgánicamente. ¿Qué? Significa que no hay químico, no hay pesticidas, no hay nada. No ha sido afectado ese alimento. Por lo tanto, el no estar afectado, tu sistema inmunológico, no tiene que estar trabajando, en eliminar todo eso que no corresponde. Tiene que combatir tanto. Correcto. Entonces, yo le digo, oye, yo necesito eso. Sí, pero esto, aparte de Alemania, tiene nanotecnología. Ya. Nanotecnología. Y me quedo dando vuelta, porque yo ya había escuchado la nanotecnología. La cosa que yo partí desde esa época, junio, julio, partí consumiéndolo, porque me lo dejó. A los 15 días, se me estaban acabando los sobres, dije, yo necesito esto porque me siento increíble. ¿Notaste la diferencia en 15 días? No, al tiro. ¿En 15 días? Al tiro yo, al tiro, sí. Alguno de ustedes lo va a probar ahora. Y en agosto, cuando me ve Tonka, yo no di nombre, yo no conté nada, porque obviamente... No me quiso contar, es que le insistí. Porque yo no puedo decir algo, dar un nombre de algo, y después que eso fuera veneno. René, pero ¿cómo pensaste, cómo notaste que te estaban haciendo bien lo que tú estabas tomando? ¿Cuáles fueron los cambios así drásticos? Porque ya no me partí enfermando, no me partí resfriando, me sentía de ánimo, andaba energético, dormía, pero fluido, así, pero... ¿Podrías orinar? Podía, yo no iba al baño en la mañana, ahora parecía regadera, eran muchos detallitos. Y eso, pero antes de conocer esto, tú empezaste con el tema de la alimentación. Sí, pero es que el problema está adónde, que cuando nosotros, si nosotros no nos quisiéramos nutrir bien, y se lo pueden preguntar a cualquier nutricionista, tendríamos que tener una mesa gigante a la hora de almuerzo. No te da para comer todo eso. Y no te entra todo eso. Y aunque te entrara, lamentablemente, tu organismo no es tan perfecto para absorber todos los nutrientes que ahí estaban. Estos alemanes hicieron que el nutriente se achicara a tal punto que yo lo mezclo con el agua y pasa a tu célula. ¿Con el agua de la llave? No, agua pura. Ah, ya. Entonces, yo les quiero mostrar por qué. Porque la forma de entender, ustedes saben lo que... ¿Esto sirve para todos los cánceres? Para todos los cánceres. No, si no es para el cáncer. Es para... Ojo, esto no es un medicamento. Ya, eso es aclaro. Esto es nutrición. Yo llegué a mi análisis final, que si yo estoy nutrido, mis células están nutridas, mis órganos van a funcionar impecables, mi sistema inmunológico está paradito. Y que haga su pega, en quien combatir lo que no corresponde. perfecto. Entonces, les quiero mostrar. ¿Alguien sabe qué es el omega 3? Sí. ¿Qué es el omega 3? Lo encontramos en los salmones, en la... Bueno, hay un montón... ¿Cómo se llama este vegetal? ¿Chía? La chía. Miren, es un aceite, tú lo dijiste. Miren lo que pasa con el aceite cuando yo lo mezclo con el agua. Uy, perdona. No, no te preocupiste. Se separa. Se separa en servilletas. ¿Por qué se separa? Porque aceite y agua no se juntan. Perfecto. Esto parece clase... Ay, ¿cuántas cápsulas hay que tomar? Quiero que vean, quiero mostrarlo. ¿Ya? Oye, a mí me dan aceite de vaca al lado cuando chico. Si ustedes pueden ver en la cámara, no sé si alguien puede... Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y si yo hago así, ¿qué pasa con el aceite? Se me dio. Ya. No se mezcla. No se mezcla. Eso pasa cuando yo lo consumo, esta cápsula se disuelve, pero le va a costar entrar porque lo que va a pasar rápidamente a mi torrente sanguíneo es el agua. ¿Ya? Somos nosotros agua. Entendamente. Entonces, esta empresa alemana, que son, para varias, lleva 25 años en el mercado y recién está entrando en Chile, le aplicó la nanotecnología. Este es el mismo aceite, pero más concentrado. El mismo omega 3. El omega 3. Eso se mezcla. Ay, qué rico. Ya, ahí se mezcló el omega 3. Se mezcla inmediatamente. El trobo. Inmediatamente, sí. Miren ahora. Como que me tinca más que el omega 3, te digo. Ya, ahí se hizo el dedo. Se mezcló completamente. Eso es lo mismo. Cuando yo esto lo consumo, ¿qué pasa en mi organismo? Entra aire para el torrente sanguíneo. Entra directamente al 100% de los nutrientes que están. Eso, no solamente en el omega, sino que en todos los alimentos que yo consumo, están todos los minerales, todas las vitaminas, todos los nutrientes. Me lo hago en la mañana y me lo tomo. Y en cinco minutos ya está en mi organismo. ¿Lo puedo probar? Y si alguien, ya, la panchita lo probé. Sí, pero le quiero meter algo porque quiero ver qué pasa con la panchita. Esto también se toma en la mañana, que es que me da la energía, me oxigena más el cuerpo. Oye, y por ejemplo, si hay alguna persona interesada en tratar de consumir, eso tiene como... Qué rico, son puro... Acá no hay ni un pílico. ¿Qué es eso? Yo creo que le puso... ¿Qué? No hay ni... Sí, vea, vea, vea. Claro, miren hoy día... ¿Qué le echaste ahí al albaquil? ¿Qué es lo que recién le echaste? Esto se toma en la mañana, te da la energía. pero ¿qué eso es? Como antioxidante, ¿no? Hay vitaminas, hay vitaminas, hay vitaminas y hay minerales acá. Tiene buen aroma. Es que me tinca. Pero lo más probable es que ella tenga una reacción. ¿Cuál? ¿Va a ir al baño? No, uno se puede poner rojo, por un tiempo se puede poner, le puede dar picazón, le puede dar una puntada, le puede... Porque actúa al instante. Va a trabajar donde no estás nutrido, donde no... Donde hay una carencia, donde ya estás acidificado. René, sí, por ejemplo, hay una persona que dice, me gustaría probar lo que está haciendo René y cómo se está nutriendo. Ahí la escribí. ¿A tu teléfono? No es tuyo, pero el contacto... Es en Marta. Lo que pasa es que yo no me da para... No, yo sé. Aparte de estar ayudando a gente, estar preocupado del teléfono, en Chile día hay aproximadamente como 200 personas que pueden ver esto. Por favor, vayan a esos chilenos que están informados y cachan, porque hoy día hay españoles que están tratando de vender desde allá estos productos, pero no te dan ningún asesoramiento. Y el problema está que hay gente tan inescrupulosa, tan... caras de raja, y no sé cómo decirlo para que no se sienta mal en la mañana, que ante la necesidad de mucha gente que está enferma, porque esto es para cualquier persona, sana, enferma, para cualquiera. Para mantenerse bien. Uno se tiene que nutrir. Porque lamentablemente han llegado a ofrecer hasta 600 lucas por estos productos. Y eso no es lo que vale. Hay un precio que todos manejan que vale 115 mil pesos para 30 días. Ni más ni menos. Te pueden cobrar más porque lo tuviste que comprar en Punta Arena y le recargaron el... Pero hoy día yo me encuentro con gente que sé que está vendiendo estos productos como si fuera oro y se aprovechan de la gente enferma. Entonces, ojo, vayan a la gente que realmente son destruidores de estos productos porque te va a entregar y te va a asesorar. Panchita, ¿lo querés probar? Ya. Acuérdate que era 6 de pescado. Sí, René. Tú vas a probar. Ya, la manchita lo va a probar. ¿Qué siente? Rico. ¿Está rico? No, man. ¿Qué te gustaría decirle al público? ¿Qué frase o... ¿Qué te gustaría entregar? Porque es súper importante y creo que la gente espera mucho lo que tú tienes que decir. La verdad que yo a la gente lo único que les pido es que se metan en la enfermedad. Que conozcan porque hoy día veo tanta gente morir. En febrero murieron tres amigos míos. Tres amigos míos que ya estaban sin defensa, no tenían nada por cómo pararse. ¿Qué pasó? Estaba rico. Tenía un sabor a pescado, a vacasete, a bacalao, que me corté la niñez. Lo único que les digo no depositen todo en una sola persona. Creo que esta guerra sí se gana. Lo tengo seguro porque yo estoy maravillosamente bien. mis exámenes están demostrando que un cáncer linfático y cáncer de hígado va en retroceso cuando no de ese ser. Entonces, por algo. Y quiero que de verdad tengan fe y que en su cabecita entiendan que es poderosa. El cáncer, si yo no quiero, no va a avanzar. Si tú te debilitas y te entregas, te va a comer. Así que, harto ánimo. Yo estoy dispuesto a ayudar a todos los que quieran. No cobro ni uno porque gente me dice te pagamos por una consulta y yo no doy consultas. Pero por favor entiendan que no converso con nadie solamente WhatsApp porque no quiero sentirme afectado y arrastrar a toda mi gente. Te tienes que cuidar. Nosotros, con un aplauso, René. La BN me dijo no, decían éxito. Nunca se me vuelve un beso, René. Gracias a todos. Bienvenido. Gracias, René.